Aguacero de Amor Un abrazo, hoy le agradecemos a Dios porque estás allí, hoy le agradecemos a Dios por contar contigo, hoy le agradecemos a Dios su amor que llega como un aguacero que humecta nuestros corazones, hoy le agradecemos a Dios por tu vida, por cómo extiende los aguaceros para que llegue a una persona que ni siquiera te has imaginado cómo le alegra el corazón y la vida. Gracias, gracias por decir soy gente del camino. Aquí estamos, aquí estamos en este día domingo 26 de marzo. Hoy, hoy es el día que Dios ha hecho para que nos alegremos. Hoy es el día que Dios nos ha dado para que contemos con Él, abrimos los ojos y lo estamos viviendo. Qué importante es reconocer que solamente podemos vivir en el presente. Por supuesto, Dios quiere que planeemos. Dios quiere que planifiquemos. Pero muchas veces nos entra una ansiedad y una incertidumbre es porque abordamos el futuro de la manera equivocada. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchísimo y vivimos muy preocupados por el mañana. Y Dios nos dice en su palabra que en realidad nadie sabe lo que va a suceder. Ni hay quien lo pueda decir. Dice la palabra, fíjate bien, Eclesiastes 8, 6, 7, que eso es uno de los grandes males de la humanidad. Ahora mismo vivimos tratando de agarrar futuro y el futuro solamente lo sabe Dios. En realidad para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo. Aunque el hombre tiene en su contra un gran problema. Dos puntos. Que no sabe lo que está por suceder. Ni hay quien se lo pueda decir. Esta pandemia particularmente me ha enseñado junto con mi esposa que no sabemos nada del futuro. Un día estábamos felices porque ya prácticamente había pasado la pandemia. El COVID se había alejado, se estaba alejando y fue el momento justo cuando llegó a nuestras vidas y muchos de los que están aquí, amigos, hermanos, saben cómo nos abordó el COVID con una rudeza impresionante. Más exactamente a Diana. Casi le cuesta la vida. Nadie sabe lo que va a pasar. No nos podemos imaginar ni siquiera lo que va a suceder la semana entrante. Y por eso muchas veces vivimos muy, muy desesperados, muy ansiosos. El futuro es impredecible. Nadie lo sabe. Por eso me encantaba un chiste irónico que hacían allí que decía nunca vas a ver un vidente en la primera página de los periódicos diciendo gané la lotería. No saben. El único que sabe realmente lo que va a suceder es Dios. Y el futuro nos desanimamos porque cometemos muchos errores mirando el futuro. El primero es que planeamos. Planeamos sin preguntarle a Dios. Decimos, dice la palabra, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Esta palabra que está allí, este hombre que está en la palabra, está hablando y tiene todo previsto y tiene todo planificado, pero no sabe qué va a pasar mañana. No sabe qué va a suceder. Es decir, en la ecuación no ha metido a Dios. Para tener la bendición de Dios, debemos involucrarlo en la planificación de nuestro futuro. Proverbios 3, 5, 6. Imagínate lo que dice. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Señor, yo hoy confío, dile, hoy confío, Señor, en ti, en que tú tienes planes de bienestar y no malos para mi vida. Y no en mi propio entendimiento que me ha hecho equivocar tantas veces, Señor. Y si te falta o me falta entendimiento, pídele a Dios y Dios te lo concede. Y otra de las cosas importantes es que normalmente no vivimos un día a la vez. Y Dios le encanta que vivamos un día a la vez. Porque cuando vivimos muchos días del pasado o muchos días del presente que no han llegado, nuestra vida se llena de mucha ansiedad. Lo bueno del futuro, fíjate bien, me encanta una frase que decía, es que no nos llega todo de una vez, sino que vamos recibiendo por módicas cuotas. ¿De cuánto? De 24 horas. De este día que Dios te ha regalado. De este día que es para disfrutarlo. Porque si nos llegara el futuro de golpe, te puedes imaginar, nos abrumaría, nos acabaría. No se preocupen por el día de mañana, porque este va a traer sus propias preocupaciones. Cada día trae sus propios problemas, dice Mateo 6.34. Y la preocupación, fíjate bien, no cambia el pasado. La preocupación no cambia el futuro, solo nos arruina el día de hoy. Y Dios nos dice que Él nos da el pan de cada día, el pan diario, no el pan semanal, fíjate. Él no nos da el pan quincenal, sino el pan diario, el pan de cada día, de cada día. Y es por eso, y es en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es el tal, es mentiroso y la verdad no está en él. Dice la palabra en primera de Juan 2.34. Es poder realmente seguir lo que Él nos dice. Vive un día a la vez. Planifica, por supuesto, Dios es un Dios de orden, pero sin dejar de disfrutar este día que Dios te ha regalado. Hoy vamos a dejar la ansiedad, vamos a dejar ese miedo al futuro, vamos a dejar las cargas que nos han impuesto o que nosotros mismos nos hemos impuesto con un pasado que nos condena, que nos recuerda lo malo que hemos hecho. Y un futuro que no ha llegado, pero nos pone con una ansiedad ante la vida enorme, enorme. Y esa ansiedad no nos deja vivir el regalo más precioso que Dios te ha dado este día de hoy. Esta vida empacada en 24 horas que normalmente pasamos por delante, los detalles del día de hoy, el abrazo, la palabra, la compañía, el regalo, el pan que comiste allí en la esquina con un amigo hablando, el encuentro con una persona que desde hace años no veías y dejamos pasar la vida que llega empacada en este envase, en este estuche de 24 horas. Hoy dile, Padre Santo, yo te alabo, yo te bendigo, yo te, Señor, te amo poderosamente. Y gracias, gracias, Señor, por invitarme una vez más a disfrutar este presente maravilloso. Tú eres el eterno presente, Dios. Yo te pido perdón por estar con mis ojos anclados en el futuro que no ha llegado o en el pasado que me condena y que ya no existe, Dios. Hoy, Padre Santo, te doy gracias por este presente, te doy gracias por este día, dile. Gracias, Padre Santo, por el regalo de la vida, Señor. Señor, gracias, bendito Rey, por enseñarme a amarte a través de los detalles de cada día. Gracias, Padre Santo, por el día de hoy. Gracias por el presente. Gracias por tu regalo. Gracias por la bendición de hoy, sea cual sea la bendición que Dios hoy te ha dado. Hoy abre los ojos y recíbela. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios te bendiga grandemente. Hoy es un día maravilloso que te ha regalado. Disfrútalo. Bendiciones y más bendiciones y que tengas un día maravilloso. Gracias. 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 Gracias.